Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más a nuestras discusiones de cuarentena. Yo soy Carlos y les doy la bienvenida a ustedes otra vez. Si no lo han hecho, suscríbase a este canal y presione la campana que tiene en su pantalla para ser notificados cada vez que realizamos un video. También, por favor, síganos en nuestras redes sociales como Instagram en cdd.ym y en Facebook en Iglesia Cristiana Casa de Dios para notificaciones, no solamente de nuestros jóvenes, pero también de nuestra congregación. Entonces, antes de comenzar, quería empezar con una oración. Entonces, si me pueden acompañar en esta oración. Señor Jesús, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más. Te pido de que nos hables una vez más en esta enseñanza y de que sea mi edición no nomás para nuestros jóvenes, pero para toda la gente que nos está viendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hoy hemos preparado un episodio especial porque están aquí nuestros pastores con nosotros. Le damos la bienvenida a nuestro programa. Bienvenidos. Le damos las gracias por haber tomado esta oportunidad de tomar este tiempo de estar aquí con nosotros. Y les hemos pedido a ustedes que nos hicieran unas preguntas y les hemos pedido a nuestros pastores de que nos respondan a sus preguntas. Vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta viene de Brianna. Tiene 17 años y es, estoy empezando la universidad en el otoño. Necesito un consejo. ¿Cómo puedo mantener mi fe fuerte cuando la universidad comienza a estar muy ocupada y tomando mucho de mi tiempo? Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Oli López. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias a los jóvenes por invitarnos. La respuesta que yo tengo para Brianna sería que organice su tiempo, que en inglés se llama el time management, ¿verdad? Que ponga alarmas, que no deje las cosas para lo último, que se organice. Si pone a Dios en primer lugar, entonces todas las cosas van a caer en un buen orden. Yo en lo personal empecé mi carrera apenas y estoy también en el colegio. Y me acomodo para ser madre, para ser esposa, para ser con las ocupaciones de la iglesia y para responder a las tareas y a las obligaciones de mi escuela con responsabilidad. Trato de no quedar mal y de mantener mis grados siempre lo más alto posible. Así es de que yo creo que Brianna, vas a tener un buen año. Bueno, orgánízate y ponte las manos del Señor y todo se puede, todo se puede. Hay tiempo para todos siempre. Bueno, gracias muchachos por invitarnos a estar acá. Soy el Pastor Rubén López y nos da gusto participar de este programa que cada semana está haciendo bendición para sus vidas. Contestando la misma pregunta, yo creo que, bueno, primeramente quiero felicitar a Brianna por la decisión de seguir estudiando. Es muy importante que mientras estén en edad, ustedes tengan el estudio, estén estudiando. Mientras sus padres los apoyen, aprovechenlo al máximo. Aprovechenlo al máximo porque eso les va a dar buenos dividendos, buenos resultados más adelante. En cuanto a la pregunta, creo que es importante, coincido con lo que mi esposa aconsejaba, aprender a ordenar las prioridades en la vida. Y a partir de esas prioridades, hacer un plan de trabajo, un plan de acción, donde se empieza de lo más importante a lo menos importante. Es muy importante disciplinarse por causa de que el tiempo no va a ser demasiado. En lo particular, creo que como cristiana que eres, Dios tiene que ser la prioridad del cada día. Por sobre los trabajos, sobre la escuela y sobre cualquier cosa. Dios tiene que estar en tu lista número uno de cada día, de cosas por hacer cada día. Es decir, me refiero a tu devocional. Les hemos estado enseñando lo que es el reto 2020, de orar 20 minutos cada día, leer 20 minutos cada día. Yo pienso que si necesitas hacer sacrificio, lo debes de hacer. Recuerdo que cuando yo me entregué a Cristo, yo ya había graduado a la universidad. Dios no era mi prioridad, pero enseguida me puse a trabajar y yo trabajaba muy temprano. Y me tenía que levantar a las 4 de la mañana muchas veces para sacar mi hora de oración. Todos los días yo tenía una hora de oración. Yo empecé así mi vida espiritual. Todos los días una hora de oración. A las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, yo me levantaba a orar porque entraba a las 6 a trabajar. Entonces, a veces me iba con un pastor a orar con él porque él oraba en la madrugada y yo pasaba por su trabajo y me ponía a orar. Era una hora porque no tenía más tiempo por causa de mi trabajo. Pero Dios era mi prioridad de cada día. Y a través de los años, ya casi 30 años, me di cuenta que eso me daba resultado. Que todas mis decisiones del día, que todo lo que enfrentaba en el día, pues llevaban la dirección, la protección y la bendición de parte de Dios. Entonces, mi consejo es que vas a tener que sacrificar. Si realmente Dios te importa y su relación y la pones por arriba, vas a tener que hacer sacrificios. Vas a tener que sacarle horas a alguna serie de televisión que te guste, a platicar con amigos, amigas, al Facebook, qué sé yo. A otras cosas que quizás son importantes, pero no más importantes que tu relación con Dios y tu escuela. Creo que te debes de enfocar en esas dos cosas y, por supuesto, en sujetarse a los padres cuando Dios les pide hacer algo. Pero sí, pon a Dios por encima y pon a la escuela abajo y se ocupa de sacrificios. La Biblia nos habla de muchos hombres muy ocupados. La Biblia dice que Daniel oraba tres veces al día y Daniel era un funcionario del gobierno, un primer ministro del país y tres veces oraba. David, un rey, también oraba tres veces al día. Él decía de tarde, de mañana y de madrugada. Y las noches, es decir, eran hombres mucho más ocupados que de nosotros una agenda muy ocupada, pero Dios era parte de su agenda. Entonces, va a depender mucho de si te importa realmente tu relación con Dios. Si te importa tu relación con Dios, la pones por arriba, se acomodan las cosas de abajo y seguramente Dios va a indicar a tus estudios y todo lo que tenga que ver con tu vida. Es decir, yo cuando aconsejo a alguien respecto a esta misma pregunta, yo les digo, nunca negocíen su relación con Dios. Nada vale más que tu relación con Dios. Entonces, cuando tú pones a Dios por arriba, sea trabajo, sea escuela, sea relaciones, sea matrimonio, sea lo que sea, lo de abajo se va a acomodar. Pero cuando Dios no es mi prioridad, pues voy a la escuela y luego los amigos y dormir y comer y el programa de televisión y por allá Dios cuando me acuerdo, cuando llega un coronavirus. ¿Verdad? Como ahorita que todo el mundo, algunos están metidos con Dios porque tienen miedo, no porque realmente tienen una relación con Dios. Entonces, cuando Dios es prioridad en tu vida, lo de abajo se va a acomodar. Y sí, vas a tener que hacer sacrificios. Yo recuerdo que en ocasiones yo sentía carga de estar en la presencia de Dios y estaba trabajando y no tenía mucho tiempo y yo pedía días que tenía de vacaciones para ayunar. No eran de vacaciones. Yo los pedía días de enfermedad. Yo decía dos días, pido miércoles y jueves, no voy a ir a trabajar, pedí un permiso, pero no les decía qué, pero yo me encerraba en casa y me ponía a orar y ayunar porque yo necesitaba llenarme de Dios. Entonces, eran sacrificios, sí, porque eran días que yo podía ocupar de vacaciones. Pero sabes que siempre Dios me multiplicaba todo lo que sacrificaba para Él. Porque cuando uno sacrifica algo para Dios, eso sufre como una ofrenda agradable a Dios y Dios de una u otra manera siempre te va a recompensar cualquier tipo de sacrificio que hagas para Él. Recuerdo también que yo en ese tiempo yo estaba con los jóvenes de la iglesia allá. Estaba en una iglesia donde había como 80 jóvenes. Yo fui líder de ellos un tiempo y también había muchos jóvenes a quienes yo ayudaba. Estaba dirigiendo un grupo de 400 jóvenes, más o menos, junto con otro muchacho. Y Dios era nuestra prioridad. Y muchas veces los sábados, que era el día que descansaba, los sábados y domingos, los muchachos se iban a jugar o se iban al barco a jugar al básquetbol. Y yo me iba con un pastor a orar todo el día. Y yo no les decía nada. No era mi interés que supieran. Pero yo iba con Él. Él me ministraba, me enseñaba. Y los demás muchachos no estaban haciendo nada malo. Se iban a jugar fútbol, se iban a comer pizzas. Pero yo me iba con ese hombre de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque era mi prioridad. Para mí era lo que me llenaba, lo que alimentaba mi vida. Era algo muy importante. Y mientras los demás jugaban y todo eso, que no estaba mal, yo estaba en otra cosa. Y honestamente, creo que eso marcó mucho en mí. Entonces, pues, es algo que puedes tomar como consejo. Otra pregunta que Brianna tenía era, quería saber qué hacer cuando sus compañeras de su equipo, del mismo sexo, se sentían atraídas hacia ella. Bueno, Brianna, mi respuesta hacia esa pregunta sería que les digas directamente que tú no estás interesada en una relación de ese tipo, que siempre compartas tu fe en Dios, que tú eres cristiana, que tú no crees en ese tipo de relaciones. Siempre con respeto. No es el afán, no es tú. Tú no quieres hacerla sentir mal, pero sí necesitas ponerte firme para que ellas no te hagan sentir incómoda a ti, ¿verdad? Porque nadie te puede obligar a hacer nada que tú no quieres. Siempre comparte tu testimonio con ellas. No te enojes con ellas. Ora por ellas y ten un corazón misericordioso y porque Dios también las ama a ellas y también tiene un plan de salvación para ellas. Nada más, no permitas, nunca nadie te puede obligar a hacer algo que tú no quieres. La persona tiene que saber de tu boca que tú no estás de acuerdo con eso y cualquier insinuación, tú debes de pararla y decirle no me gusta, me estás haciendo sentir incómoda y te agradezco que no lo vuelvas a hacer. Y eso es mi consejo, Brianna. Primero te quiero agradecer por tu honestidad al hacer esta pregunta. Creo que es una pregunta que ya debería ser común en mucha gente. Es algo que tristemente estamos viviendo el día a día, no solo tú, cualquier otra persona quizá ya le ha pasado ese tipo de situaciones. Y comparto el consejo que daba la pastora Oli, debes dejarle saber claramente a esa persona que tú no deseas ni aceptas ese tipo de relaciones y mantener una sana distancia sobre esa persona. No dejes que esa persona te acose, no dejes que esa persona te hostigue, sino márcale la raya, como se puede decir, y si es posible darle testimonio de tu fe. Déjale muy claro que tú no estés de acuerdo con lo que ella está haciendo sin ofenderle y sencillamente mantener una distancia sobre esa persona. Más si es una persona que te hace sentir incómoda y tiene que saber la gente que así como tú respetas, su manera de ser ella tiene que respetar también tus creencias y tus convicciones. So, for my question, I'm going to say in English because for many of you, I know that you only speak English, so no matter what language, you could always ask the pastor and he'll obviously help. So, for the next question is a female anonymous, of course, 25 years old. She asks, how do I get over a toxic past relationship? En español, esta pregunta es de una muchacha anónima de 25 años y ella dice, ¿cómo supero de una relación pasada que era tóxica? Bueno, para esta joven mi respuesta sería que tú tienes que tomar una decisión de dejar el pasado en el pasado, nadie te puede obligar a nada. Estas relaciones tóxicas por lo general se hace una codependencia. esas personas a veces te hacen sentir que tú no eres nada sin ellos, que tú no vales nada sin ellos, que tú no puedes hacer nada sin ellos y eso no es verdad. Estamos en Cristo, somos una nueva criatura, tú vales mucho y tú todo lo puedes en Cristo, Él es tu fortaleza, Él es tu fuente. Entonces, simplemente tienes que tomar una decisión, borrarlo, borrar su contacto de tu teléfono, cambiar de número si es posible, alejarte de esa persona, la decisión es tuya, tú no eres esclava de nadie, nadie te puede obligar a hacer nada que tú no quieres, simplemente tienes que decir no y esa es tu decisión y yo te animo a que seas valiente porque al principio no va a ser fácil, más si esta relación duró años, vas a creer que te mueres sin esa persona, pero no es verdad, te aseguro que esto va a pasar y Dios te va a permitir conocer la persona correcta que te va a valorar por lo que tú eres y vas a ser feliz. Gracias por tu pregunta. Amén. Bueno, yo comparto igualmente este consejo, pero sí quisiera hacer hincapié en que tienes que arrancar de raíz toda relación con esa persona, si es que sigues todavía contactando con ella, tienes que borrar todo tipo de contacto con ella pues para que no te siga afectando en esa situación. Entiendo que se hace una pregunta sobre una relación sentimental, entonces voy a contestar en base sobre de ello. Repito, cortar toda relación con esa persona, tienes que decidir a perdonarla si es que te dañó, le guardas algún rencor, algún resentimiento, aprende de esa mala relación para que no te vuelva a suceder porque pues te puedes volver a tropezar con la misma piedra si es que tú no aprendes de esta relación y la otra relación que tengas va a ser igual o peor, entonces aprende de ello, aprende cómo identificar cuando una persona es tóxica, cómo identificar una persona que realmente no vale la pena tener una relación sentimental con ella, entonces porque pues ahorita por lo que entiendo la pregunta no estás con esa persona pero que el día de mañana te llegas a casar con una persona con una relación así y ya no va a ser igual, entonces aprende de esta mala decisión creo yo, aprende de esta, tómale todo lo bueno, ¿por qué yo me uní a esa persona? no tengo que volver a aceptar una relación con una persona tóxica y tienes que confiar que no todas las personas son iguales, es decir, no puedes estar esclavizado pensando que todos son iguales, esa es una respuesta muy simplista de las personas, de las mujeres, de los hombres que han tenido malas relaciones, pues todos los hombres son iguales, eso es mentira, todas las mujeres son iguales, eso no es cierto, bueno, yo no soy igual a esas, entonces no puedes decir así, eso no se puede generalizar, eso ocurre cuando yo no he sanado en mi corazón, cuando hay heridas, cuando hay rencores, amarguras, pues la gente ve a cualquier persona como un peligro, entonces usted tiene que renunciar a ello, tienes que perdonar y no toda la gente es igual, ahora va a depender mucho de tu relación con Dios, si tú te unes, entre más tú te unas a Dios, más fácil vas a discernir y vas a tener sabiduría para relacionarte con personas que realmente te vayan a bendecir. Yo quería añadir a eso porque en algunas ocasiones cuando una persona está en una relación tóxica, la persona para mantenerse con ella a veces se dicen a ellos mismos que pueden cambiar o que estoy con ellos porque los quiero traer a la iglesia, creo que ya que los traiga a la iglesia van a cambiar, ¿qué recomiendan ustedes? ¿A qué punto se tienen que priorizar su salud a la de la otra persona? Bueno, en primer lugar tú no puedes cambiar a nadie, es Dios el único que puede cambiar a las personas y es la voluntad de esa persona si ella quiere cambiar, entonces tú no puedes estar en una relación así por lástima, por cariño, oh pero es que si yo lo dejo dice que se va a suicidar, eso ya es, se hace una manipulación, entonces tú tienes que ser sabio y si en todo caso lo quieres ayudar pasarle esa necesidad a alguien más, a un consejero, a un pastor, a un amigo, pero no tú porque tú no eres esa persona, no eres la persona indicada, hay una relación dañada allí y tú tienes que parar, poner un alto y decir yo creo que yo hice todo lo que pude y no más, todos tenemos un límite, detente allí porque entonces va a empezar a lastimarte a ti, detente ahí, tú hiciste lo que humanamente tú podías hacer, pásaselo a alguien más, dile mira yo ya no te puedo ayudar como pensaba que podía, te recomiendo que vayas con el pastor, te recomiendo a este consejero, sigue adelante, yo voy a seguir orando por ti pero tú y yo ya no podemos seguir en esta relación y punto, terminarlo allí. Correcto, este, otro foco rojo que tú puedes mirar acerca de cuál es el límite para ayudar a una persona es mientras esa persona no te dañe ni te afecte a ti, es decir, hay personas que quieren que se les resuelva el mundo, entonces empiezan a afectar ya a tu persona, te empiezan a llamar a la una de la mañana por un consejo, a las tres de la mañana por un consejo, y ven por mí y dame esto y dame lo otro, empieza a afectar tu familia, empieza a afectar tu descanso, empieza a afectar tu trabajo, no, pues no fui a trabajar porque dijo que se quería matar y que va y le ayude, entonces ya esas cosas son tóxicas y ahí es donde tú tienes que poner un alto total, sabes que yo no te puedo ayudar, como dice la pastora, buscar un consejo, buscar un consejo porque si no al rato tú vas a ser el enfermo, no solamente ella, entonces creo que en ese tipo de situaciones yo tengo una máxima en mi vida, cuando yo no sé la respuesta de algo la busco, cuando yo no sé cómo manejar una situación yo busco ayuda, entonces hagan lo mismo, no tienen que saberlo todo ni tienen que conocerlo todo, usted no sabe qué hacer en alguna situación, pida ayuda, no está solo en el mundo y sobre todo tiene a Dios y su palabra. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!